Saludos amigos, seguimos con la información de nuestro rebaño sagrado, mientras están viendo cómo abordaban el avión para llegar a Juárez. Platicamos amigos, saludos de su compa Fran, no olviden comentar, suscribirse y seguirme en Instagram, donde andamos subiendo momos, platico con ustedes, así que mi Instagram aquí en la descripción. Bueno, Víctor Manuel Bucetich amigos, ya Chivas ha estado jugando con las palabras en Twitter, más que nada que este Twitter lo va a contestar el nuevo técnico de Chivas, que ya pusieron un relojito y es cuestión de tiempo, la Chapis Herrera diciendo pues que ya es Víctor Manuel Bucetich, todo indicaría que el día de mañana jueves será presentado como nuevo técnico del Guadalajara, o sea que para el fin de semana del banquillo jornada número 5, ya tendremos a Víctor Manuel Bucetich. Creo que los astros como que se andan alineando, ya regresó Vega, ya regresó Fernando Beltrán, el equipo está completo, lo de JJ que sigue la incógnita, cada juego que va a empezar Chivas, que JJ ya no va a jugar. Como vimos hoy, o hay un video que subió Chivas a sus redes, JJ viene bromeando con Antuna y con Alexis Vega, entonces tranquilos desde ese lado, no hay que esperar hasta que haya un avance más formal, una oferta más formal y demás. Hablando concretamente creo que de la Real Sociedad, una gente dice Marseille, otra gente en Lille, entonces tranquilos, tranquilos por ese lado, no. Así que lo de Víctor Manuel Bucetich es cuestión de tiempo para que ya se termine de coser y el Rey Midas lo tengamos como nuevo técnico. Obviamente el fin no va a estar plasmada la idea de Víctor Manuel, si se gana, si se pierde, si se empata, lo de Bucetich hay que darle unas semanitas para que se vaya viendo, o estos días de esta semana final y lo que ya viene la siguiente jornada, que sea la seis, no, que de perdida tenga ocho, nueve, diez días de trabajo, a mi gusto, no. Yo de momento voy a estar tranquilón esta semana, no, ojalá que al rato le ganemos a Juárez, ojalá que al rato, que el fin de semana se gane, no. ¿Por qué ando divagando? Porque como yo veo Chivas cada partido, no sé ni contra quién va en la jornada número cinco, no, ahí discúlpenme. Pero bueno, hablamos y terminamos ya este video con lo de Marco Fabián, dijo que Chivas sí lo buscó, si hubo acercamientos más, no hubo como una oferta, ¿no? ¿Por qué? Sencillo, Chivas quizás fue y le dijo, oye güey, ¿qué onda? ¿Cuánto cobras y demás? ¿Te puedes bajar el sueldo? Pero Fabián dijo, quizás sí, quizás no, no nos consta, pero Fabián estaba esperando donde le ofrecieran más, ¿no? No lo voy a criticar, ni lo voy a reventar a Marquito Fabián, pues se entiende, ¿no? Ya está en su último barco, él dice que no, 31 años ya es el último barco que puede tomar interesante en la Liga MX, para mi gusto, ¿no? Porque pues ya 31, ya empieza más la baja de juego, ¿no? Pero es mi percepción. Entonces él buscó donde le pagaran más y ahora sí a terminar su carrera con los billetes, con lo que más pudiera, ¿no? Es mi análisis, es mi percepción de las cosas. Entonces, pues no, papá, pues no vengas a Chivas, o sea, si querías venir por dinero, pues no. Aquí ahorita no le guste, papá. Ahorita en Chivas es jugar por amor a la camiseta y lo que te paguen, tampoco te van a pagar con fichas, ¿no? Te van a pagar muy bien, pero no es estratosférico, ¿no? Mi compa quiere cobrar como Iñac y pues, está muy cabrón. Así que, saludos, me retiro, abrazo de gol. Nos vemos al ratito en vivo. Bravos contra Chivas, en la previa, ¿no? Alrededor de las 5.50 hasta las 6.50 con ustedes en vivo en el canal. ¡Gracias! ¡Gracias!